hola mi gente buenos días buenas tardes bueno aquí voy a tratar de ver cómo se porta la columna mía hoy del dolor miren cómo está todo eso repleto y ahí atrás ustedes no ven la cómo se llama eso ahora se me olvidó la cosa esa que la gente pero en español es una cosa y que ponen cosas bueno ustedes me entienden ustedes me entienden está ahí atrás con una pila de cajas y tuvimos que dejar dos porque no cabía y entonces la gatita hoy jugó con luna ya le dejé el almuerzo yo le arrasco y todo ahí cuando tiene picazón y entonces ya nos vamos vamos a ver a ver si nos dan la llave si no hay que ponerlo allí donde está luigi ahí esto está ahí donde estaba luigi hasta que entonces día 15 nos den la llave pues no hay más nada mi gente y hay un calor y yo con esto que me lo puse porque sentí como un poquito de frío dentro de la casa y está a 22 grados bueno y gente aquí ya con sus obichos carretera tanto sudado y con su pulobito el que le gusta el lindo verde verde esperanza esperanza la pintura y blanco esperanza bienestar el negro es como trae esta negra al lado oye cuidado no le pongas para eso aunque esté viejo me la tiene pelaya siempre es igual si él no me busca él sin mí no puede vivir porque es así contando si mi gente es no es en mí no puede vivir si no me menciona 3 o 4 veces no está tranquilo porque es así está muerto hizo dio como 10 11 viajes de arriba abajo arriba abajo cuántas casas por fin subiste como 20 a la 20 no se habían 17 cada coño bueno entonces se me fue la musa pues seguimos mi gente grabando el aire acondicionado mira como estoy mi gente bañado de hace tres días estoy todo sudado no sé para qué yo me bañaba noche para qué te bañaste porque tú eres una gente muy limpia y muy decente yo sé que esto es lo que me esperaba no me baño ayer no gasto agua gusto, jabón, agua, tiempo toalla pues no te bañes más bañate una vez al mes la idea no es mala y así me cuido de la piel exacto así me cuido de la piel entonces ya sabes cuidándome por todas partes cuidándome el bolsillo con los gastos cuidándome la piel con los ahorros esto es una cadena de ahorros no, no y a mí no me mire a mí se me quedó un monedito en la casa entonces ya no me queda nada así que estás embarcada en el camino Dios mira un dólar mira lo que tiene un dólar Manuelito un dólar es Manuelito un dólar y aquí no se paga con dólar Manuel ¿qué hago con esto? dime tú ya pecó ¿a ella se le quedó? se me quedó de verdad lo único que tengo son cinco billeticos y cinco nada más ¿dónde? cinco euros ahí dentro de la casa de la jeva somos ricos cinco euros lo único somos ricos ya no hay que pedirle dinero a nadie a la vano ¿para qué te entere? vaya ya no tenemos que pedir dinero yo le iba a pedir dinero al Guiche allí pero dije nada me la voy a hacer no, a mí Luiche yo sí se lo pido me da igual Luiche el susoviche no trajo dinero para comprarme a mí pero así te voy y el Luiche me lo da todo me lo da dime tú y Eduardito también me lo da Eduardito de Venezuela súbela para acá también está muy lejos no importa cuando ya Eduardito llega el pollo Eduardito llega aquí y llega con una cría de ciento y pico pollo en primera Manuelito me lo da Isa me lo da y si va a mandar dinero como está el problema ahí aquí llega por caja con cincuenta Pedro en Venezuela cuando llega aquí por los aumentos somos millonarios de madre lo que demora más lo que va aumentando por el viaje yo estoy empapado de verdad la cabeza de verdad si estás empapado pero mi hijo está haciendo calor es que aquí es un calor sofocante un calor sofocante 22 graditos muchacho pero es como decir 22 pero te ahoga no es como Cuba que tú subas bien rico sabroso no te sofoca no y hoy si voy a firmar para arriba a ver si es un extraterrestre porque en el campo ese debe haber pero bastante muchacho allí desde que tú entras y tú me ves siempre llenando para el cielo con si acaso ahí está la nave de los extraterrestres de ahí ahí bueno mi gente lo feo que tengo la mano que me duele de palo y Gucci está haciendo el aeropuerto ¿luisi? para los extraterrestres ya él tiene por eso que compró toda esa tierra porque él quiere hacer ahí una nave construir una nave para cuando ellos vengan nadie los vea no pueden trabajar ahí dime tú no pero en verdad allí allí si vienen rápido ellos porque como no hay casa y descogen rápido aquí lo piensan un poquito más pero allí del lunes yo no vamos a salir de noche capaz que venga uno y me coja puede salir confiado tú y luna que si viene uno él mira para atrás un cuento ¿por qué? ¿a qué te doy? ¿por qué? porque ellos son así ellos no quieren tener contacto con la raza por eso es que se lo busca mi gente y después no me quejen no se quejen por eso que se busca a veces que no tiene agua a la cabeza y es que ellos no quieren contacto con la gente de ellos ellos odian a la gente de ellos no quieren contacto es que tú me quieres decir que son extraterrestres no o sea tú eres un extraterrestre y hay más personas y ellos no quieren contacto tú no siempre estás pensando en lo malo ok ¿sabes? ¿sabes? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esta es mi cocinita, mi gente. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.